El hombre que pasa ahora, Fajardo, entra para la primera, salto Tolima, entra Mejía Barrigas y ahí pasa, los clasificados, el blanco número 16, atención, cuando vienen entrando expertos 15 años, ahí aparece Pablo Escobar, van entrando por el primer peralte, Pablo Escobar de Antioquia, Juan Cordova de Bogotá, en Restrepo de Antioquia, Juan Naranjo de Antioquia, se viene clasificando el hombre de Bogotá, entra el 28, pasa el 31, el corredor Juan Camilo Córdoba de Bogotá, el 31, Carlos Rodríguez de Bogotá, Elian El Chico de Restrepo, sacaron a Elian Restrepo, cuando entraba, el corredor número 102, número 94, entra Naranjo, Pablo Escobar se mete, entra Naranjo.